Mucha atención porque el presidente de Asojuntas hace un llamado importante a las juntas de acción comunal del municipio y a la comunidad en general que quiera ser parte de las mismas. Luis Eduardo Ayala, presidente de Asojuntas, hace el llamado a todos los grupos comunales para que estén atentos a las reuniones que se estarían realizando en las cuales se tocarán diferentes temas de importancia para el desarrollo de los sectores. Quiero informarle a todos los comunales de que estaba programada una reunión para la socialización del cómpex comunal este próximo sábado en la Juntación Comunal de Villa Colombia para informarles que esto quedó postergado. Posteriormente yo les estaré dando a conocer la fecha. En estas reuniones se socializará el cómpex comunal en el cual se tocarán temas como los recursos para las estrategias. Con base a un diagnóstico que se hizo a nivel nacional de unas mesas sectoriales donde se pudo concluir primero que nosotros somos la fuerza de la sociedad civil más grande que hay en el país. Somos alrededor de 6 millones 800 de personas de que de una u otra manera hacemos parte de la Junta de Asociación Comunal. Es más o menos el 13% de la población. Pero vemos con mucha preocupación varias situaciones. Primero, hay poca participación de los jóvenes. Es más o menos el 5% de los jóvenes. Hay poca participación de la mujer. Hay desconocimiento de la ley 743. Y hay poca capacidad, poca formación de los líderes comunales. Este documento cómpex lo que busca es las estrategias para solucionar estos inconvenientes que hay. ¿Por qué lo veo yo con optimismo? Porque se le han asignado recursos, cosa que no se hizo en el cómpex del pasado gobierno Santos. No hubo compromiso ni de parte del gobierno ni de los líderes comunales. Quiero también informarles de que de esos 89 mil millones de pesos no es que vayan a llegar a la Junta de Asociación Comunal. No, son para las estrategias que se van a llevar a cabo para ese fortalecimiento. ¿Qué se busca? La invitación es para que las juntas del municipio estén atentas, puesto que de ello dependerá el trabajo a realizar en el año.